es arte guapo que pasa gente ahora aquí estamos con ficto vamos a ver qué tal chicos ya sabéis que os dejo más tres y runas en la descripción como siempre en el link y pues nada vamos a ver qué tal nos ha tocado controlar ya hoy tío ay que asquito a ver qué tal se nota al menos no es una riven menos mal porque estoy de arriba en hasta los juegos macho vamos a llevar a la almenda este la música en la tele streaming está bien no que no me habéis dicho nada no está alta jode como he picado con macho hostias y como desarrajarse el ojo con gafas tío lo que lleve gafas lo entenderéis y que me han usado lo que doble mola más el ají nego lo de la zanahoria me hace más de gracia y siento los gritos y los llantos y es que están mis sobrinos ahí me cago en la hostia y no callan no no es que son son un no parar macho si no se puede farmear pues no se puede vale la quitamos con la w vale chicas nada es normal perder minions es que tampoco puede hacer mucho ahora vale ya tengo like vale 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 Ay, que perra, me pillo A lo mejor me tenía que haber pillado La poción de corrupción Y más cotrilla hoy, pero bueno Me encanta, esto es la gitar con W Me hace divertido, la verdad Ah, pringa Ah, pringa Uh, le mete ahí una buena hostia Bueno, ahí Eka Que está pujando bastante Así que Ya sabéis que con la W Segan un auto-attack, ¿vale? Así que, dar un básico y luego la W Cuño Qué golfa, ¿eh? Nada, Geno, uno contra uno Joder, tío Se tienen que poner a gritar en mi pasillo, tío No hay pasillo en esta casa Pues no, tiene que ser en el mío Que una hostia Joder No, no Coño Joder, mira Y no, no ha quitado ese Vale, es ese Eh Que me estás What Lleva 13 13 minions, tío En puto serio Me lo estás contando, tío Mira, por intentar joderme tanto Está perdiendo mucho minion Así que ¿Ves? Por eso hay muchas veces Que es mejor Bueno, siempre es mejor Ir al farm y ya está, ¿vale? A no ser que jodas al de línea Porque, a ver Con la tontería me está jodiendo Pero mira Llevo muchísimo más farmeo que él O sea, sé que estoy farmeando bien Es en plan, tío Debería sacarme ella muchísimo más farmeo Y no es así No Pero cabrón Que me lo has atraído ¡Pendejo! Ha sido como Coño Me escapo y me la trae Así como Hostias, tío Joder, loco Bueno, no está mal No está mal Por el salvamiento Pero cabrón Me la has atraído Me he cagado Por un momento He dicho Hostias, tú Fíjate Estaba pensando en pillarme Pero no Voy a ir a por brillo De primeras Eso está clarísimo Me vas a pillar Las botitas Bueno Vamos a pillar Los libritos Sí, vamos a ir así Ya está Saludamiento con riesgo Mola más Sí Es más viver Pero tío Lo de hidrein No sé 19 farmeo Pero tío Me estás contando, loco Estoy intentando joderme tanto Que se está jodiendo ella Así misma Es como tío Ponte a farmear, ¿no? Ay, porque a mí Pero lo mínimo Lo justo y necesario Para que yo pierda Minions Y tú no Pero es que No Pería el Minion Fuck Esto que está perdiendo Una barbaridad Tío Es más No voy a pulsar ¿Está por ahí o qué? Vamos a pulsar esto un poquitín Tampoco mucho Mira, aquí está la pendeja Ahora tiene ulti Ahora ya sí que es un problema Es que no quiero que llene a torre El Minion Aunque me coma daño Pero bueno Al menos no pierdo ninguno Así que mira Vale, no voy a pusear nada Ahora ya no Es ese top ¿Eh? Pam, pam Paran, pam, pam Pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam Vale Vale, está el gordo Va a ir a por él Ah, qué asco de ulti Cómo odio la ulti Es que la ulti ya hoy, tío Hija de puta Tío No Tío Fuck Fuck Tío Tío ¿Por qué poco, tío? ¿Por qué poquito? Es W Era como No, tío Me cago en la hostia, loco Ah, qué putada, tío Qué putada Vamos a pillar Nuestro brazo, ¿eh? Hoy ni ya está quedando ya La armadura de esa vaina Tío Mira que me tocan las pelotas, ¿eh? Ay, qué putada, tío Se la llevo a hacer Y nos habríamos hecho unas risas Bueno, vosotros os habéis hecho unas risas Verme Viéndome morir Pero Yo no Cago en la puta, tío Ay, qué mierda Gracias por el follow Tío, por qué poco, tío Por qué poquito, tío Si es que Tenía que haber echado a ella Toma por culo Uy, no lo he agitado Bueno, si es que Malita y yaoi Tío, casquito que me da La verdad es que Hay buen top Oye, yaoi Hay bastante Buen top A tomar vientos, tío Jódete Nada Hasta luego, chaval Vamos a pulsar esto Vale, bien Vámonos a base Pulsamos la línea ¿Por qué? Porque ahora toda esta oleada La está perdiendo, ¿vale? Nosotros Hemos ganado una oleada más Y ella pierde una Así que Si ella de por sí va mal farmeando 38 minions Joder, yo ya llevo casi 100 No, vamos a pillarnos así Vamos a No, antes que el zonius Fíjate, me voy a pillar Voy a tirar por esto, yo creo Sí Mejor Ya verás Ya verás Ya verás Es así Ahora Hay que tener cuidado Yo prefiero maximizarme la W Sinceramente Las pocas veces Que he probado A subirme Una y otra Y tal Prefiero la W Es que el daño que hace la W Es que se te va de las manos Aunque tanqué daño Pero Prefiero esto a No perder Ahí ya lo que tenía que haber hecho Es joderme Para que me llegasen a la torre Los minions Pero no sé Se habrá ido A guardear Que tampoco hace más Coño Mierda No lo vi Tío Qué mierda Llego a verlo Y le metí a la ulti Tío Nada Pues a pushar Chicos Joder Anda que esa También Ah Qué pena Tío No la vi Qué cagada Tío Le llegué a tirar la ulti Y nos habrías hecho unas risas Tú La vi ya muy tarde Tío Qué pena Bueno Pero ha salido Bueno No les ha salido muy bien Tampoco Es que no tenía DP Tío Si no Tampoco 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 ¡Suscríbete! Ese es, ¿eh? ¿Qué farme lleva? Lleva 49 minions Justo, le jodió el básico Se quedó ahí toparado Uy, mira como viene ¡Dororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor Pam, 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 pam Vale, ha gastado la ulti ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Ahí me la he hecho, ¿eh? Ahí me la he hecho, ahí me la he hecho ese flash ¡Hijo de puta! ¡Qué mierda! Además, la putada ha sido que al tirar la ulti No es que la haya fallado, sino que me he quedado sin mana Si no, la habría tirado ahí y tal Pero es que no tenía mana para la E ¡Ah! ¡Qué cabrón, tío! Ahí me la he hecho, ahí me la he hecho ¡Qué putazo! Pero bueno, no pasa nada, chicos Que he ido por ahí, tíos Pam, 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 pam Prefiero pillarme al menos las botas estas, tío Pero coño, usa... ¡Joder! No se puede usar el TP de la tienda, tío Podrán que lo tiran top, pero en bot Pero nada, paso de cagarla Ah, he perdido los gordos, mierda Bueno, así es que ya ven un uno contra uno, tío Tiene un daño la carona, cojonante Ese se mide ¿Qué me estás contando, tío? Digo, ah, y no muere, tú Ah, no me jodas Vale, encima puso la línea a esta torre, así que perfecto Nada, vamos a piarnos esto Maldita bella, tío Uh Party hard aquí en bot, ¿o qué? Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa Vamos a hacer ¡Házsela, házsela! Me rompe la torre Muchas gracias, Drake, por el follow Se agradece ¡El gordo! No puedo perderlo ¡Ja, ja, ja, ja! Pringo No, el gordo no lo puedo perder, tíos En caso de lo que sea Pam, 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 pam Pam, pam, pam Buah, encima dragón Hostia, ¿qué haces de aquí? Puto ¡Ay, co... Joder, no lo vi, tío Sorry, loco No, no lo vi No, no te vi No ha salido mal eso ¿Qué sigue? ¿Lol? Tiene aquí uno Sí Hostias A Odin me lo esperaba Pero no me esperaba ni a Lulu Ni a como El salto ese Ahí justo me he stuneado Y he dicho bueno Al menos en la parte Y luego con la guina Y me ha morido igual Así que Qué putada No me tenía que haber que dar Romper el Warcito ese tío Es que lo he visto ahí Tan rico tío Tan bonito He dicho Tiene que ser mío Más apiando las botas Bueno al menos Hemos roto top Así que vamos a ir ahora A mid Y a bot El guarde de la muerte No pues me ha jodido el puto guarde Tío es que lo he visto ahí No sé Tan rico Tan bonito Tan precioso He dicho Tiene que ser mío tío Voy para allá No me pudo comín Chicos Perfecto Pero se la hace No vale Vale Ahí está Pégate Hostia, ¿es que hace esto aquí? Ahí está Esos movimientos de cadera, ¡sí! Vámonos, vámonos Trolladísimos, ¿eh? Puto Fizz, es súper divertido, tíos El cabronazo este Muy buenas, chicos Vale, están estos vivos Hay que tener cuidado, chicos En serio no ha dado a nadie, tío Qué mierda Uf, qué pena, había que intentarlo Nah, pues me piraba, ¿sí? Me quería meter y salirme con la E y tal Y a lo mejor con el boost que tengo la mataba Yo creo que sí Le iba a dar la ulti y yo creo que al final la mataba Pero bueno Vale, ahora tenemos el Zonias Ahora sí podemos hacer cosas bonitas Vamos a pirarnos el gorro de Harry Potter Que me encanta Va a ser mucha ilusión Vale, he esquivado la ulti Me entra ahí como un pequeño lag, tío Y no sé por qué Hostia, pues sí que nos ha salido mal eso Fue muy bien Uh, creí que podría hacérmelo con la E Pero no Oh, no me he tocado tanto Ay, qué mierda Ay, es que me has dejado pegar de fría A Kogmawa y a mí Para 7-2, hostia, loco Y el otro 8-1, coño Joder, loco 7-2 y 8-1, hostias, tío Hay que tener cuidado con estos dos Pero bueno, no pasa nada, chicas No pasa nada Sí, se lo agregó el streaming ¿No me habéis dicho? A mí es que se me ha agregado el LOL ahí un poquillo No sé por qué Fue Kogmawa porque como le dejamos pegar de free Estamos en la mierda Bah, se han hecho otro dragón, tío Llevan 3 ya, eh No me jodas, tío No me jodas, tío Wow, qué gusto Sí, Lulu tiró la R, eh Se la tiró a Ori Oh, buenísima, tío Ataba por culo, IK Vamos a tirar esto No, ves Es que no sé por qué hemos entrado, tío Buah, tío Olvídate Es que no sé por qué ha entrado Eka Guay Hombre, la verdad con el equipo que tiene Bastión Todo el vacío no es tontería Pero bueno Yo soy más de letear, tío Además, a los tanques tampoco es que Bueno, este aguanta mucho el cabrón Pero bastante daño Así que mira, me voy a pillar el gorrito Harry Potter como quería Yo like, le voy a pillar la ropa Muy bien, yo soy así No, mira, me voy a pillar el monopoly No sé si le voy a pillar la ropa No sé si le voy a pillar la ropa No sé si le voy a pillar la ropa Hay que ramper bot eh Los cabrones tienen valor eh, hay que tener cuidado Que me gustaría pushar más pero es que tampoco puedo Más acer, al menos si nos quitamos a esta, es que esta aguanta un huevo que coño Cuidado, no, 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 no No tío, olvídate Ay que pena de partida tío Ay chicos, chicos, chicos Pero bueno, no pasa nada Wow, lo que mete el otro chaval Wow Si ha sido más comado, más que Budi ha sido comado Yo diría yo, es que ha pegado de free Pero de free, en toda la partida Así que nada chicos, es lo que hay Mala partida sin más A mi al menos, yo no lo he hecho el todo mal Así que a mi me ha gustado Y además La jugada es a mi y me moló bastante Me moló bastante Así que nada chicos, ya sabéis Si os ha gustado like, si no os ha gustado dislike Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido el gameplay Y hasta el siguiente